Es por Misericordia Padre, constantemente decimos que creemos en Ti, en Tu Palabra y en cada una de Tus promesas. Creemos que hiciste milagros, que abriste el mar y que enviaste cuervos a alimentar a Elías, que sanaste a leprosos, que le diste vista a los ciegos, que levantaste a Lázaro de la tumba y que Tú mismo resucitaste de la misma muerte. Creemos en que eres real y el Creador de todo lo que existe. Sin embargo, hay ocasiones que no vemos nuestras peticiones contestadas y nos preguntamos, ¿será que ni siquiera tengo la semilla de fe que se requiere para ver el milagro hecho? ¿Será que no merezco que me escuches? ¿Será que aún me falta algo para que mi petición sea contestada? Sin embargo, también sabemos que todo lo que recibimos es por misericordia, que no es porque seamos buenos que Tú nos escuchas, que lo haces por amor al ser humano que Tú mismo creaste. Y hoy, acudiendo a ese amor, nos acercamos a Ti con todo nuestro corazón, clamando por cada una de nuestras necesidades, por todo aquello que nos aflige, por todo aquello que nos quite el sueño. Tú las conoces mejor que nadie y sabes qué es lo que nos conviene y lo que no. Así que sabiendo eso, dejamos nuestras peticiones delante de Tu presencia, esperando que actúes conforme a cada necesidad. Pero si lo que nos hace falta es creer más en Tu misericordia y no recibimos porque nos sentimos indignos, haz que esto que nos está pasando nos ayude a acercarnos más a Ti y a valorar ese amor que es dado, sin pagar nada a cambio. En el nombre de Jesús, gracias por Tu misericordia, Señor, que nos da acceso directo a todas las riquezas celestiales. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice así. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso para que Él tenga misericordia de nosotros y en Su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Versión Dios habla hoy. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso